Soy Francisca Serrano. Desde que escribí Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad, muchas personas me escriben diciéndome, quiero tener éxito. ¿Qué hago? La verdad es que empezamos mal cuando alguien me dice que no sabe tomar una decisión y que no sabe elegir. Me gustaría estudiar económicas, pero no sé si hacerlo. Me gustaría irme a vivir a tal sitio, pero no sé si hacerlo. Están indecisos ante cuestiones que van a ser sumamente importantes en sus vidas. Es verdad que tomar decisiones es complicado, pero también es verdad que no hay vida sin decisión y que las decisiones son puertas a un espacio diferente que nos van a llevar a un futuro incierto, pero tal vez sea el futuro que estamos buscando. La toma de decisiones es probablemente el momento de incertidumbre más grande que tiene un ser humano. Seguramente tú que estás viendo este vídeo sabes de lo que te hablo. Bueno, pues tener éxito en la vida requiere tomar decisiones y esto significa que vamos a tener que empezar a aprender. Si yo quiero alcanzar una meta y estoy con un sueño, necesito que ese sueño se materialice y tengo que recorrer un camino. Tengo que tener un objetivo claro al que tengo que aspirar. Para ello tendré que tomar una decisión al respecto. Es verdad que a veces cuando tomamos una decisión hay personas detractoras que dirán no tienes que hacer esto porque si lo haces seguramente vas a equivocarte o intentarán echar de abajo tus decisiones. Pero digo yo, ¿qué habría sido del mundo si no hubiera habido personas que hubieran tomado decisiones? Decisiones locas. Por ejemplo, la persona que ha invertido internet y que un día en su cabeza pensó que podría conectar a las personas en el mundo y que se comunicaran entre ellas. ¿Sabes qué es lo más importante? Que te puedes equivocar pero que no pasa nada. Las ideas. Las ideas son probablemente lo más económico que hay en el mundo y una idea puede cambiar tu vida y la de mucha gente. Así que esta sería la solución. Saber que a lo mejor no tienes dinero para empezar un negocio, no tienes dinero para hacer aquello que te estabas planteando, pero a lo mejor tienes ideas. Las ideas no se producen en masa. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando una persona tiene grandes ideas viene contratada por grandes empresas. Las grandes empresas hoy no buscan titulitis ni que tú tengas cinco carreras si no eres capaz de tomar una decisión en el momento justo. Las personas que trabajan en las grandes empresas. Un empresario lo que busca hoy es gente con ideas, gente echada para adelante, gente con liderazgo. Eso son habilidades. Hay personas que nacen con talento. El talento es innato, es congénito a ti. Tú puedes tener talento para la música, puedes tener talento para los idiomas o talento para la pintura. También puede haber otra persona que no haya nacido con ningún talento. Pero tenga lo que los americanos llaman skills, habilidades. ¿Y sabes lo bueno? Que las habilidades más las practicas y mejor te conviertes en ellas. La persona de mayor éxito es aquella que tiene talento y habilidad y que la explota al máximo. Pero cuando no tienes el talento y tienes la habilidad y eres capaz de día a día andar pasito a pasito, ¿sabes lo que ocurre? Que te conviertes en máster. Máster en tu habilidad. Y te conviertes en un profesional de ello. Y la gente te busca porque estás fuera de la masa, porque haces cosas distintas. ¿Cuándo una idea tiene éxito? Una idea tiene éxito porque tiene 80% de psicología y 20% de trabajo. Así que no es tanto el trabajar en la idea, sino tener las ideas muy claras. Hacia dónde quiero ir, cómo quiero hacerlo. Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. ¿Qué es lo que vas a tener? Poner en marcha aquellas que funcionan. Si para alcanzar tu idea hay cosas que no van y que no pitan, tendrás que empezar de nuevo hasta que encuentres aquello que realmente funcione. Las ideas son lo que hacen y mueven el mundo. ¿Qué habría sido de nosotros si un señor no hubiera inventado internet pensando en la loca idea de conectar a la gente en el mundo? ¿Qué habría sido de nosotros si una persona no se le hubiera ocurrido hacer el teléfono? Pues una idea loca también habría llevado a que hoy no nos pudiéramos comunicar a través de los móviles. Las ideas cambian el mundo. Lo más buscado en esta sociedad ahora mismo son aquellas personas que tienen ideas y saben ejecutarlas, llevarlas a la práctica. Todo se aprende. Tú también puedes aprender a hacerlo. Te voy a dar una serie de claves que las da Tony Robbins para todos sus seguidores cuando habla de la toma de decisiones. Lo primero es saber dónde vas a caminar, hacia dónde me dirijo. Lo segundo, una vez que ya sabes lo que quieres, toma acción. Decide qué vas a hacer. Una vez que has hecho el planning de lo que vas a hacer, comprometete con tu plan. Comprometerse, por ejemplo, es que si quiero adelgazar tengo que ir a un nutricionista. Eso es un compromiso porque todos los días voy a hacer algo en pro de mi deseo. Tienes que aprender de los errores de tus tomas de decisiones. Significa que a lo mejor has tomado una decisión y es errónea. Tienes que aprender de esa toma de decisión errónea. Tras el compromiso, tienes que caminar con la idea y, sobre todo, tienes que tener paciencia. Porque verás, las películas nos han enseñado que las cosas pasan muy rápido. En realidad no pasan rápido, pasan lento. Y la lentitud forma parte de la pausa a la que vas caminando. Así que tienes que acostumbrarte a ser paciente con los resultados que vas a obtener con la idea que estás persiguiendo. Y por último, comprometete al máximo. No cambies de ruta. Digan lo que digan los detractores que están al lado tuya. ¿Tienes ya claro lo que quieres en la vida? Ve a por ello. Si no vas a por ello, no lo vas a obtener. En Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad hablé del camino hacia el éxito. Del camino hacia el dinero. Y del camino hacia la felicidad. Espero que con este vídeo, si tú estás a punto de tomar una decisión, te haya ayudado en cuáles son los parámetros que tienes que tener presente. Si yo he tenido éxito en la vida, es porque cada día me levanto con un objetivo. Hay algunos que son de larga distancia, otros son de corta. Pero, ¿sabes por qué soy feliz? Porque progreso y progresar, sentirte más realizado, hace que te relaciones mejor con los demás y también que seas feliz. Espero que con el vídeo te ayude. Y si quieres saber más, te aconsejo que leas Escuela de Éxito, Dinero y Felicidad. Me tienes en la web tradingybolsaparatorpes.com y en todos los vídeos del canal de YouTube. Si te ha gustado, te rogaría por favor que me pusieras un like. Y si no te importa compartirlo con más personas, pues tal vez ayudemos a alguien a tomar una decisión y a mí me ayudarás a seguir aconsejándote desde este canal. Muchísimas gracias y bienvenido al mejor trabajo del mundo. Al mío, al trading. ¡Chao!